La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Cristo Jesús, oh fuego que abraza, que las tinieblas en mí ni tengan voz. Cristo Jesús, disipa mis sombras y que en mí sólo hable Tú. Dios del cielo, Señor de la Iglesia, un nuestro amigo hay que estar a la montaña. Dios del cielo, Señor de la Iglesia, un nuestro amigo hay que estar a la montaña. Mati preguiamo, mati preguiamo, sun el paradiso, sun el paradiso. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días